Bueno, ahí está. Bueno, estamos en la juntada, así que vamos a empezar como siempre, entre amigos, a solucionar los ejercicios que hay para esta semana. El primero que va a presentar es Rapprey, que va a presentar un Crack Me, que ese no es nuestro, ese estaba en una página de Crack Me, así que bueno, dale nomás, adelante. Hola Gavito, ¿qué tal? Bueno. No apretes a dejar de compartir porque si no, chao. Dale, no se te escucha, ¿estás muteado? Parece que estás muteado. Ya. Sí, está muteado. Ahora dale de vuelta. Estaba muteado. Listo. Entonces empieza de nuevo. Listo. Bueno, este es el Crack Me, que se dejó hace un par de semanas. Lo abrimos y vamos a ver primero su comportamiento, ¿no? Vamos a introducir, a ver, primero si lo dejamos sin nada y presionamos OK, nos da este mensaje, ¿no? Que debemos insertar un valor, ¿no? Bueno, si ponemos en el nombre, digamos aunque sea, y dejamos el registro número en blanco, igual, ¿no? Nos arroja ese mensaje. O sea, debemos de introducir al menos unos caracteres en los dos casilleros, ¿no? Para que nos arroje ya un mensaje diferente, ¿no? En caso contrario, el mensaje que hemos visto, que es que debemos insertar un valor, ¿no? Muy bien. Lo cerramos. Si se analiza, nos damos cuenta que no está empacado. Es una gran ventaja, ¿no? Está en Visual C++, ¿no? Y que no está empacado acá. Entonces vamos a abrirlo. Lo voy a hacer con el X32. Lo abrimos. Ahí está. Bueno, el código es pequeño. Si bajamos un poco, vamos a encontrar los mensajes. O bien lo podemos buscar en las referencias, ¿no? Buscar en módulo actual las referencias. Aquí vemos el mensaje. Está bien, ¿no? Queremos nuevamente intentarlo. Que nos salió hace un momento. Y lo primero, de insertar un valor. Bueno, hacemos doble click aquí. Y si nos desplazamos un poco más arriba, vemos esta cala importante, ¿no? Que nos dice que es el username, ¿no? Se refiere al nombre de usuario de nuestra PC. Y ese nombre de usuario lo podemos ver aquí, ¿no? Vamos al explorador. Escosa. Usuario. En mi caso, Rappray, ¿no? Muy bien. Vamos a poner un breakpoint aquí. Lo ejecutamos. Voy a escribir un nombre. A ver. Para que no se confunda con el nombre de mi PC. Estoy colocando un nombre diferente, ¿no? Ahí está. Un código. Y ahí paró. Vamos a trasearlo. Y ahí está. Cogió el nombre de usuario de nuestra PC, ¿no? Y ese valor lo vamos a encontrar aquí, ¿no? En esta dirección 405C A0. Acá lo podemos poner, este, mostrar en el volcado. Y aquí lo vemos, ¿no? No, no. Tengo que ejecutarlo todavía, perdón. Aquí está. Y eso lo vamos a ver a BBX. Seguimos con este 8. Bueno, déjalo un poco más. Rápido. A partir de aquí se va a formar un bucle con cada uno de los caracteres del nombre de usuario de nuestra PC. Aquí tenemos que en la dirección EBX más EDX se va a encontrar justamente, este, el primer buy, ¿no? Que viene a ser la letra R de nuestro usuario de PC, cuyo valor es 52 en hexadecimal, ¿no? Este valor lo va a mover a EAX, que hasta el momento es aquí cero. Y aquí está, 52. Y va a mover acá el valor de EBX a EDX, ¿no? Seguimos. Bueno, esta parte es importante, ¿no? El valor de ESI, que en este momento es cero, para nuestro caso, más el valor de EAX, ¿no? Que es el primer carácter, ¿no? Más esta constante, 18, 6, a cero. ¿Sí? Este valor se va a guardar en ESI, ¿no? Aquí está, ¿no? En este momento vemos que vale cero, pero si presionamos F8, aquí está. Se va a soltar EAX, va a valer cero, para que tome el siguiente carácter, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Compara el valor de EDX con EAX. Entonces, como es más bajo, ¿no? Recién estamos con el primer carácter, aquí. Va a volver, ¿no? A repetir. Acá vemos el segundo, la letra A. Aquí está, cuyo valor es 6, 1. Seguimos. Y acá ya viene acumulando, ¿no? El valor de ESI que teníamos anteriormente, ¿sí? Más el valor de EAX, que es 61, más esta constante, ¿no? Y eso se va a guardar en ESI. Seguimos. Y si nosotros repetimos eso, ahora será con el siguiente, ¿no? Vamos a repetirlo. Vamos a hacer que salga de este bucle, porque lo que se hace es repetir con cada uno de los bytes de nuestros caracteres. ¿Bien? Listo. Ya tomo todos, cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver este valor en EBX. Bueno, en esta parte. Para que se dé cuenta de que sí hemos introducido un valor y sal y evita, ¿no? Porque en este caso nuestro EAX es... Hemos puesto que es RAPLEG y va a tener seis caracteres. Entonces va a permitir el salto, ¿no? Entonces seguimos. Sandro, perdón, puse. Y seguimos por acá. Bueno, y es lo que hice. A ver. Y acá nuevamente se repite este bucle, pero en el valor de S hay que tener en cuenta aquí que se ha acumulado todo el primer bucle, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hace es... Nos vamos a esta dirección EDX más... O sea, la primera vez lo hizo con el nombre de tu máquina y ahora con el nombre que... Ahora será con el nombre que hemos introducido, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el primer buy, que viene a ser la letra S, mayúscula, 53. Y en esta dirección se va a guardar, pues, el nombre que yo puse, ¿no? Sandro, en ese caso, sobre EAX. Y repite lo mismo, ¿no? Pero ya no va a ser en EAX, sino en SX, ¿no? El valor en el cual se están guardando los caracteres, como lo vemos acá, ¿no? S sí. Y la suma viene a ser la constante igual, 186 a 0, ¿no? Y se repite lo mismo. Se repite lo mismo, ¿no? Con cada uno de nuestros caracteres, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Bien, vamos a ver... He hecho un Excel en el cual se ve cómo va haciendo la sumatoria, ¿no? De cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ya listo. Acá ha tomado todo, ¿ya? Acá hay bastante... Este valor de ESI, ¿no? Que nos ha resultado de la acumulación de toda la sumatoria anterior. Va a volver a añadir esta constante, 7A69. ¿De acuerdo? Aquí en ESI. Y ese ya será... Aquí está, ¿no? No perdamos de vista este valor. Entonces, acá se va a imprimir el serial llamado, está acá el printf, ¿no? 2, 5, 7, 6, que son los primeros caracteres del serial, ¿no? Bueno. Si nosotros trazamos, seguimos aquí, nos damos cuenta que va a saltar también porque hemos insertado un valor acá, ¿no? Evita esto. Y acá ya estaría ya nuestro serial, miren, ¿no? En ESI. Ahora, ¿de dónde salió? Si nosotros nos damos cuenta, abrimos, por ejemplo, la calculadora, ¿sí? Ese valor es el mismo, ¿no? Vamos a hexadecimal, en ESI, 19, F6, F6, 8, 4. A ver, a ver. Es un puntero, es un puntero. Es un puntero, ¿no? Es following down, no es el valor ese. Fíjate que apunta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Sí, sí, sí. Es y following down. Esa es la dirección de memoria, ESI. Ahí sería, ¿no? Sí, sí, 19, F6, 6, 6. O sea, la dirección es esa, pero el contenido ya tiene 13, 12, 32, 55. 17, 9. Claro. Ya me perdía. Lo podía ver acá en ESI, porque acá, mire, ya. Está esto, lo que había mencionado, ¿no? Los caracteres de mi PC, que habíamos visto que era Rappray, ¿no? Con sus valores de la tabla ASI, lo escribimos aquí, para darnos cuenta lo que está ahí en el código, ¿no? Lo que hace primero, lo suma con este valor, ¿no? O sea, el primer carácter que valía 82, le suma con 18, 6 a 0, que está en hexadecimal y en decimal sería 100,000, ¿no? Y obtengo este valor en ESI, ¿no? Que está en decimal. Luego toma el siguiente carácter, ¿no? Que es 97 y le sigue sumando este valor, ¿no? Pero ya ha acumulado el valor de ESI, más este 97, más 100,000, ¿no? Aquí lo tenemos la sumatoria para comprenderlo. Bueno, fue así que lo hice, ¿no? Y así con el siguiente también, ¿no? Y viene acumulando los valores, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que ahí ESI lo que está haciendo ahora es apuntando a la sumatoria toda esa. O sea, ESI no tiene el valor, sino apunta. Todavía no. Si ves, ahí está el contenido de 19 F684. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Claro, claro. Ahí está. Exacto. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ese debe ser el valor que salió de toda la suma, supongo. De toda la suma, sí. Por eso es que aquí... Si no, hacelo de vuelta. Y fíjate cuando suma el valor hexadecimal cuando hace toda la suma. Exacto, voy a repetirlo porque al fin y al cabo en el valor de ESI, lo que salía aquí, bueno, es ese, es ese. Ese es el contenido. Pero no es la dirección. La dirección es la dirección. Claro, esta es la dirección, pues, ¿no? Pero tendrías que fijarte cuando sale de los dos bucles cuál es el valor verdaderamente. Que eso lo debe pasar a string, debe tener una toy, va a lo que debe pasar. A ver, a ver, a ver, ese es... Al revés, un hito A. Lo reiniciamos a él o vamos a ver luego. Para seguir con lo mismo, ¿no? Bueno, acá toma nuestro nombre de usuario, hemos visto, ¿no? En esta dirección se va a encontrar el contenido que hemos puesto de Rapre, ¿no? Y lo pasa a EBX. Aquí está. Sí, sí, es verdad. Bueno, ya se lo habíamos visto. Bueno, lo mismo aquí, ya se... Ahí va acumulando en ESI. Va acumulando en ESI. Bueno, todavía... Hasta ahí, sí. Apretá F4 después del JB, a la línea siguiente, así termina ahí. Apretá la línea siguiente, la de abajo. Hace clic y apretá F4, la línea de abajo, en la que termina el loop. Ahí, apretá F4 y va a ir hasta ahí. F4 es hasta el cursor. Claro. Seguí de ahí. Muy bien. Ahora agarra Rapre. Y acá, como habíamos insertado, ya un valor va a dar ahí, ¿no? No hay ningún problema. Aquí está... Sí. Bueno, veamos dónde se me hemos quedado. Disculpen la bulla que hay ahí. Hasta ahí en ESI está la sumatoria. Claro. Y lo que quiero comparar, por ejemplo, en ESI, tengo 9, 2... Ah, 3, 3. No terminó. Todavía no terminó. Ah, querés comparar con lo que tenías anotado. Claro. Y dale doble clic a ESI, ahí. Dale doble clic al registro. Ahí, al valor del registro. Ahí. Dale doble clic. Ahí, ahí. Y ahí te sale el valor decimal. Ajá. Ahí en el segundo. Ahí tenés el valor decimal. Fijate si coincide. 606, 27. Aquí está, miren. Con signo, claro. Porque el otro son los bytes. El otro son los bytes, el segundo, el tercero. Yo apenas veo, te digo, porque no tengo los anteojos. Ya, 606, este, 06, 27, es lo mismo. Es en decimal, claro. Ahí va bien. Claro. Ahora seguí con el otro. Bien. Bueno, debe ser lo mismo, hasta acá lo paso. ¿Sí? Sí, ahí le suma. Fijate ahí cuánto da, si le da la misma sumatoria antes de hacer la suma. ¿Cuánto es ahí antes de hacer la suma? Sí, F, exacto. Estoy acá. Apretar en el AD, apretar en el AD y hacer F4. Abajo de todo el loop S para que salga. Y después ves. ¿Aquí? Sí, y aprieta F4. Y no hagas la suma, espera ahí. Y fíjate cuánto da S ahí. Ya, 12, 54, 54. Dale doble clic a ver cuánto es en decimal. Ahí está, 12, 12, 1, 2, 4, 4. Ya. Es que esto de acá tengo que copiarlo todavía acá, ¿no? Porque lo primero de acá es de la PC, ahora faltaría lo otro. Bueno. Ah, no. Aquí son los valores. Estoy copiando mal. Disculpe. Aquí estoy. 12, 01. Ajá. Está, estamos igual. Está lo mismo, mira. 12, 01, 42. Ahora le suma 7 a 69. Ahí dice 12, 7, 3. Hasta ahí tiene ese valor. Exacto. Y es lo mismo. 12, 32, 5. Y acá también lo tengo, mira. Y ahora, si lo sumamos, aquí está, sumándose con este valor que en hexadecimal, pero en decimal es 31, 3, 3, 3, 3, 7. Sí, tengo ese valor. 12, 32. 12, 32, 5, 7, 9. Lo mismo, ¿no? 12, 32, acá está 5, 7, 9. Bueno, hasta ahí está igual. Claro. Y ese, lógicamente, es el valor del serial. Pero hay que ver si hace algo más, porque ahí está pugeando ese, así que debe ser que lo va a pasar a algo, viste. Ah, WS, printf, claro. Lo que va a hacer ahí es que lo va a pasar a un buffer. Fíjate, a 40, 50, a 4C. Ese debe ser el buffer donde lo va a pasar a string. Claro, ves, ahora lo pasó a string. Hace 40, 50, 5D o 50, no sé. El de arriba, el de arriba, el de arriba. No, arriba del WS, printf. Arriba el WS, arriba, 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 arriba el call. Ahí, ese debe ser el buffer donde guarda, a ver, following down. Esa dirección. Debe guardar ahí como string. Ese. No, ah, es el porcentaje de, entonces era la dirección de DX. Ah, sí, bueno, no, no, era en DX, sí. Bueno, no lo tenemos más allá. Bueno, no importa. Pero sí, lo pasó a string. Lo que hizo fue pasarlo a string. Ya. Por eso después lo compara como string, porque lo pasó a string. Exacto. Ya. Ahí. Exacto. El valor de ese guía. Está, y es ese. Ajá. Es ese valor que había calculado. Simplemente lo pasó a string. Lo pasó a string. Lo pasó a string. Lo pasó a string. Ajá. Lógicamente. Entonces, este. Ese es el valor que tenés que tipear. El valor que se tiene que tipear, lógicamente, ¿no? Entonces, si nosotros lo tipeamos, el valor de acá que tenemos, ¿no? Uno, dos, tres. Y cambia para cada persona, porque depende del valor de la máquina. Y el del valor de la máquina, ¿no? Lógicamente. Entonces, por eso es que aquí, haciendo toda esa sumatoria, daba este valor de acá, ¿no? Bueno, ponelo así. Ponelo a ver. A ver. Vamos a ejecutarlo. No. Y ahí estamos, ¿no? Lo veamos. Era uno, dos, tres, veinticinco. Veinticinco, setenta y nueve, ¿no? No, setenta y nueve. Ahí está. Muy bien. Ahora, este, claro. Este, también, lo que podíamos hacerlo, porque todavía no podía ser este, un Keigen, es este, hacer que el mismo, crack menos muestre. Sí, sí, el auto Keigen. Claro. Claro, porque sabemos que en ESI está apuntando el valor del serial, ¿no? Entonces, podemos cambiarlo, ¿no? No sé si lo hago o ya no, esa parte. Sí, sí, querés hacerlo, sí. Bueno. En ESI está apuntando a la string buena. Claro, exacto. Entonces, le pones al mensaje bug, le podés poner a push ESI. Claro, porque vemos que acá se va a dar este salto, ¿no? Lógicamente, va a testear el valor de EAX y nos va a mandar, si no es igual, aquí a la zona, ¿no? Que es la incorrecta. Entonces, lo dejamos igual, pero en vez de que nos salga este mensaje, ¿no? Entonces, lo podemos cambiar, ¿no? Y aquí hacemos que pushe el valor de ESI, ¿no? Ahí. Espacio. Listo. Bueno. Ahí está. ¿Dónde está el crack? Ah, crack. Le podemos poner a ver key. Un auto keygen. Claro, un auto keygen sería para este caso. Correlo, correlo fuera del debugger, así. Exacto. Aquí está. Vamos a ponerlo a ver con su nombre maestro, Ricardo, que nos muestra, ¿no? Le ponemos cualquier número. Y aquí está, ¿no? Ese es el número. Claro. Ahora el crack, ¿no? Está normal. Sería 1-3-3. A ver. 26-72. Ahí está, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Buenísimo. Felicitaciones. Con el auto keygen y todo. Disculpe más bien que me había... No, está bien. Son cosas que pasan en el momento. Bueno. Muy bueno. ¿Alguna pregunta tienen para hacerle? Ya que está ahí. Terminó. Lo hizo. Auto keygen. Todo. Disculpe que no tienen. No tengo la cámara hoy, pero se me rompió. No sé qué pasó. Así que, bueno. Para la semana que viene supongo que tendremos la cámara. Bueno. No hay ninguna pregunta de lo que él hizo. ¿Está todo claro? Bueno. Bueno. ¿Alguno más va a ser alguno? Tenemos el Unióncita. Tenemos el Unióncita choteadito. Tenemos... Hay varios. ¿Quién va a ser? ¿Ringo va a ser alguno? Bueno. Con ayuda puedo hacer el Unióncita choteadito. Y el otro el común, ¿no? Bueno, hace choteadito. Sí. Igual. Vamos. Lo va a ser. Tampoco es. Más o menos, ya lo tenés. ¿Cuál vas a ser? ¿Este nuevo que hice o el original? El B. No, no. El viejito. El B. Bueno. Dale. Choteadito, choteadito. A varios lo hizo amargar. No era tan difícil. Era más o menos. Tenía un par de giladas ahí en el medio, pero bueno. Unióncita choteadito. Unióncita choteadito. Ya se están acostumbrando a los choteaditos estos, ¿eh? Ya lo arreglan todo, así nomás, ya. Todo fácil. A Joey le gustan. A Joey le encantan los choteaditos. No hice nada, no hice nada mejor. Bueno. Choteadito, choteadito. Bueno. Bueno. Como una patada en el paladar, dice yo. No es para tanto. Si tratamos de convertirla en función, no se puede. Y dice dónde. Dice ahí. No dice dónde está. Qué raro. No dice. Creé función, pusiste. Pero ponés creé y función, ¿no? Si ponés creé y función, sí te dice. Ahí, creé y función. Ah, sí. 40 a 11 a 3. Ahí te dice la dirección. Dale doble clic y vas a ver dónde está el problema. Dale doble clic. Ahí está el problema. O sea, donde vos haces creé y funciona y te dice ahí que hay un error, es donde está el choteado. O sea, se puede hacer con un script, como hicimos la otra vez, pero uno lo puede arreglar. Como este es fácil, se puede arreglar a mano. Como hizo él directamente. Con script, sí, pero este es facilito. Este es fácil. Son tres o cuatro y aparte. Hay que acostumbrarse también a arreglar las cosas a mano, ¿no? Este byte lo voy a matear. Por si acaso. No sea cosa que te pase como a Joey, que por no nopearlo estaba sufriendo. Sufrió. 90. Porque puede ocurrir, vamos a decir, porque puede ocurrir que el ofuscado saltee ese byte y vaya directamente a 40 a 11 a 3 y lo saltee. Pero por ahí si no lo saltea, se te rompe, ¿viste? Entonces, por si acaso, conviene no pearlo. Porque uno, igual, a creer función, te va a llevar al segundo lugar donde está mal. 40, 12, 9. Tiene 4 o 5. Está bien. U, C, y después no pearlo. Ese es el método. U para, como es para un definir, para que el salto quede correcto y después donde empieza, donde el salto te lleva realmente, entonces ahí sí. Pones E y te crea el código. ¿Y después? Igual después lo vas a tener que guardar en ejecutable, porque. Si no. Ya está. Ah, no. Ah, no. 40 a 12 es B3. Hay otro más. Sí, hay varios más. Hay 4 o 5. Ve que el salto lleva 40 a 12 a E más 1, porque está en el medio del call. Entonces hay que desarmar el call y hacer C en el lugar donde va el salto. Entonces ahí después nos peara ese. Como vimos en el video de los choteados viejos, ¿no? Pero es lo mismo que lo hicimos con el script, pero se puede hacer a mano. Con eso lo vas arreglando. A ver. Otro más. Bueno. Son varios. Son 4 o 5, pero tanto no hay, 4 o 5. No es tan largo. Ese también, otra cosita, bueno. Ponerle ahí en el no. También antes de correrlo, fíjate. Después de ponerle lo que el no. Ponerle ahí en el 90, ponele C. Así te lo cambia por no. Apretá la C. Te lo va a cambiar por no. Te queda más lindo. Entonces el lugar donde cambias, en vez del 90 te queda no. Ahora ya creo que con eso. Te queda más lindo que el 90, viste. A ver. Ahora sí. Ya está creada la función. Ya está, ya está, ya está. Venga, ahora te mete el no, viste. Te metió los no. Que si no, no te lo metes. No te hacen las dos flechas. No te los metes, si no. Así queda más lindo. Porque va a estar en los... Bueno, ahí está la función. La función por lo menos ya se fue lo choteado. Ah, tenés que guardar en el ejecutable para que después no crashe. Aplicar en el ejecutable. Ahí está. Listo. Listo. Ya está arregladito por lo menos los chotos. Esta es la cookie de seguridad. Sí. Bueno, yo le contesto a yo. En los choteados a veces tenés que arreglar alguna cosa. A lo menos que quede funcional. Si no... O sea, no es cuestión ya de parchar la lógica del crack. Si no, que no esté todo roto. Digamos que se arregle la rotura. Si no se arregla, hay que parcharla. Pone X a 0. Inicializa este string. Y si vemos estas variables, no tienen más referencias. Entonces vamos aquí. No tienen referencias. No tienen. No tienen. Y no tienen. Bueno, pues si vos viste el otro que yo mandé, que estaba bien hecho, te das cuenta que eso es parte de la... Es parte de la unión que tenía que tener realmente más grande. Era cuatro. Está mal hecho el... Ah, no. Pero claro, que este es el stack. No, está bien. No, me equivoqué. Porque es malo, claro. No, está bien. No es de eso. No es de eso. Como es malo, no es en el stack. Es en el equipo. Perdón. No dije nada. El ahora de la comida. Este es un buffer. Está poniendo a cero. Está poniendo a cero todo. Sí, está poniendo a cero. Y esto no tiene referencias, así que posiblemente hacen parte de... Este es el mismo. Esta variable. Entonces, bar 30. Sería un... Un espacio de 4 bytes. En este espacio de 4 bytes, él pide ingreso a un número y lo guarda ahí en esta decimal. El número es el que tenemos que ingresar en este decimal. Y este es el scanf. Lumina. ¿No tenés conectado el Lumina? Porque Lumina creo que te lo pone como scanf. Si vas a Lumina. ¿Cuál es? View o el meta. Ah, pero no sé si lo tenés armado, el server trucho de Lumina. Sí, sí. A ver, View. Ya te dice, creo. Por lo menos. Muy lento. Bueno. Se quedó ahí, en el View. ¿Tanto? Está pensando. Este no me va a pensar. Está medio pensando. Medio, medio. Parece que el servidor debe estar en... En China debe estar el servidor. Bueno, no va. ¿Se quedó? No, vamos a cancelar y vamos a hacer... Ponerle scanf. Es el programa. Scanf. Está en China, servidor. Bueno, en el mío yo hago clic y me dice que es un scanf. Con el Lumina, verdadero. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ese es el tema. Listo. Igual te das cuenta, porque... Te das cuenta porque adentro van el scanf. Sí, porque... Aparte después está Flush. Está el truquito de... De la vista de... De proximity view. También. Sí, que te lleva. Te lleva a OSS scanf también. Y aparte los que tiene después Flush, generalmente son scanf. Porque es el que fluchea el STD in. Así que normalmente eso pasa después de scanf. Sí, sí. Ok. Bueno. Luego pido un nombre. Y lo guardas aquí. El nombre. Y bueno. Entonces ahí tenés la string. Ese string es un buffer en realidad. Es un buffer. Sí. Debe ser un buffer de... Todas esas... Todo eso que estaba ahí. Esas barcas, ¿verdad? Que son todas... Es el mismo buffer. Array. Sí, de 20. Bueno. Ahí está. Nombre. Ok. O sea que ahí ingresaste el nombre. Y que más ingresaste el número. La dos cosas. Y el número, sí. El número va en el Chang 04. O sea que hay en el ferro. No. 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 Bueno Acá viene la parte que murió Para el largo del nombre con 5 Y si nombre no es menor que 5 Continúa O sea que nombre debe ser menor que 5 ¿Menor o mayor? Mayor 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 que 5 Y no es menor Mayor o igual Mayor o igual Porque si no es menor es mayor o igual Mayor o igual, exacto Muy bien Bueno Agarra el Chunk 04 Y le pasa a punter este bar 5 Que si vemos Es otro buffer Más 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 Gracias. A ver, le vas a tener que poner los nombres. El primero era, ¿cuál era? Ya ni me acuerdo. Volve para atrás, con la flecha. El primero es Buffer y el segundo es Buffer. El primero es un puntero, el puntero al Buffer. A Buffer. Poner P Buffer, por si acaso. Puntero a Buffer y listo. El arcero. Pero un feliz. Listo. Toma. Security Cookie. Acá viene la parte que murió, muchachito. Acá muere, acá muere. Lo matan, lo matan los indios, neta. Aquí vemos que este bar 18 lo pasa a esta función. Esta función utiliza SX como si fuera una clase. Ojo que a bajo nivel las clases, las estructuras, todo, es lo mismo. O sea, la clase es lo único que tiene métodos y tabla virtual y algunas cosas, pero en sí, la estructura a bajo nivel es lo mismo. O sea, no tendrá V-table, pero es más o menos. Concedemos que no tiene referencias estas variables, no tienen referencias. Así que todas estas hacen parte de VAR 18. Ojo que es lo mismo que tiene referencias. que es lo mismo que tiene referencias. Entonces, este sería... Entonces, esta variable... Empecé en darle con estos datos. Un de Word, un de Word, un de Word, un de Word, un byte. Aquí, esto es lo que se me dificultó más, este pedacito de aquí. Porque toma el 9 de esta estructurita, el 9, y le suma 4, luego le suma 8, luego le suma 10. Lo está rellenando con ceros. Porque... Seguramente para que no quede con cualquier cosa. Porque fíjate que al principio mete una string, ¿eh? Lo preciso, 40, 21, 64, es una string. Ahí, arriba. Eso es una string. O sea, que lo va metiendo en pedacito, pero es una string. Si la pones en... Dale doble clic, apretá. Vas a ver que es una string. Ah. Vas a ver que es sandunga. O sea, que el tipo mete sandunga. Entonces, hasta el 8, a los primeros 8, debe ser sandunga. Y después empieza a meter ceros para que se rellenara. ¿Ven? Mete eso y después debe rellenar con ceros el resto. Seguro. Algo así. Este no lo hice yo. Entonces, tenemos... Vamos a crear una estructurita. No sé qué. Igual ya, si lo ves el código, ya te vas dando cuenta de algo raro. Que la misma variable se está usando para varias cosas, ¿no? Ya se ve ahí. Pero bueno. No quiero ser metido. Para crear la estructura. Entonces, vemos que tiene... De word. Eran los primeros cuatro bytes de... Que en realidad es... Otro de word. Byte. Byte. Esos son todos ceros. Esta es inicialización. Por eso el resto te lo pone a cero. Lo que no está llenado. Para que no quede vacío. Lo que no me queda claro es el tamaño. Porque... Toma X más 9 y luego eso más 4. Sandunga, primero le mete el de word ahí. Le mete edX, que es un de word. Le mete cuatro ceros. Y después le suma cuatro para meterle cuatro ceros más. Y así va rellenando de a cuatro. Empieza en el 9 porque Sandunga tiene 9. O sea, mete siena de Sandunga. ¿Cuánto tiene? Nueve. Y después de eso le suma nueve y te mete un cuatro ceros. Es decir, edX son cuatro ceros. Le suma cuatro más y le mete cuatro ceros. Y le suma uno y le mete un cero. Está rellenando todo lo que queda después del Sandunga. O sea... Nueve. Si le suma nueve... Porque es el largo de la string. O sea, el tipo ya como la tiene fija, el barro de la string... Dice, bueno, vamos a inicializar. Ponemos la string y después todo lo que queda lo metemos a cero. Es eso. Claro, y si vemos acá, si nos damos cuenta... Luego toma el número ingresado. Un de word. Ahí ya se ve algo raro. Porque ya te das cuenta que la misma variable la está usando para distintos tipos de datos. Ahí ya se ve que es muy, muy a la vista de que hay una unión. Porque si ves ahí, el contenido de AX es byte, o el contenido de AX es word, o el contenido de AX... No puede ser. O sea, siempre es lo mismo. Son distintos tipos de bytes. Hay un byte ahí. Y el otro es word. Eso es lo que nos dice que es una unión. Entonces creamos la unión. Eso no es una estructura. Es una unión. Ahora sí. ¿Y cómo sabemos el largo de la unión? El largo de la unión es el largo del mayor de todos los usos. De todas las variables que tiene. O sea, de todos los campos. ¿Cuál es ahí? ¿Número ingresado? ¿Eso? O sea, vos cuál es... Ah, no, es... Perdón. Porque... 20. Sí, vemos ley. Por ejemplo, aquí, igual 18 es 20. Entonces el largo sería 14. 14 hexa. 14 hexa. Sí. Siempre la unión, el largo, es el largo del campo más grande. Todos ocupan la misma posición de memoria. Si después el tipo llama a un de word, agarra el de word, los primeros cuatro bytes. Y si llama a byte, agarra el primer byte. Todo es lo mismo. Todo está en el mismo lugar. O sea que vos podés tener un string, un de word, un byte, todo. Y el tamaño es el tamaño del más grande de todos los campos. En ese caso, el más largo es la string. La string esa que metió Sandunga, qué sé yo, es... Es el campo más largo. Y después hay otros campitos que están ahí adentro. Que también... Porque el tipo ya toma un byte. En un momento toma un byte. Toma un byte. Toma un byte y también hay... Word. 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 Yo... Sí. La instancia de la unión. Vemos que aquí toma Word, o sea que también tiene Word. Todo está en la misma dirección, por eso cuesta. Cuesta trabajar. ¿Qué? O sea, si vos escribís ahí Sandunga y después escribís en la misma dirección, 98-28, va a ser... Le va a pisar con los 98-28 en las primeras letras de Sandunga. Es molesto, pero es así. También de Word. Por aquí toma de Word. Sí, tiene de Word, Word y Byte. Y Byte también. Creo que no vas a tener que poner un guión adelante a eso porque... Bueno, ¿te lo acepta? ¿Te lo acepta? Ah, bueno. Bueno, mejor. Si lo acepta, mejor. Listo. Ya tengo nuestra unióncita. Cuando vos estás escribiendo ahí, por ejemplo, donde dice instancia de unión, ahí. Esa variable, instancia de unión. Fíjate, anda donde está definida. Allá arriba donde está definida, ahí. Arriba, sí. En el... Ahí. Ahora, ponele que esa es de la unión que hiciste. Ponele que es del tipo de la unión. Tenés que poner... StruckBar, no. Esa, como es el stack, tenés que no. Así no, porque si no, no te va a dar. Tenés que poner StruckBar, porque ese está en el stack. Edit, StruckBar. Ahí, ahí. Sí, sí. Ahí, sí. Y elegí unión, la unión tuya. Perfecto. Y ahora, está bien. Ahora anda de vuelta al código. Y fijate que cuando hagas ahí, cuando vayas a escribir, ponele ahí, ahí donde escribe. No, arriba, ahí va, arriba donde escribe. Ahí, el de X, ese. Vos podés agarrar y marcar eso. Marca ahí donde dice instancia de unión. Y tenés una opción. Anda donde dice edit. Tenés marcada esa línea. O tenés que tener marcado instancia de la unión. Y ahí, ahí, tenés ahí. Ahí puesto el, no, no, el mouse, el mouse ahí no. Y ahora anda edit, Strux, Struck, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, Struck, y pone Select Union Member, para que elija cuál es el miembro de la unión que querés que está usando. Y ahí tenés todo para elegir cuál es el que, en ese caso, de X, es un Word. Entonces ahí te va a marcar Unión 1 Word. De esa forma vas eligiendo. Vas eligiendo cuál es el de todos. Yo agarré un papelito y escribí. Ahí vas eligiendo cuál es el que está usando en cada momento. Tiene ese pequeño truquito, no muy conocido. No muy conocido. Pero bueno. Y aquí vamos a correglar también. Número ingresado. Y puedes hacer lo mismo. Puedes hacer, si es del tipo Unión, número ingresado. Pero primero tienes que decirle que es del tipo Unión. Anda donde está. Pero no lo han ingresado, agarró el campusero. Ahí directamente tenés que hacer T. Ahí en la SX, más de la X, tenés que hacer T. Apretá la T ahí nomás. Y ahí elegir. Pone The Word, no sé. Si es The Word. Ahí sí. Si es el The Word. Ah, no, era Word. Perdón, era Word, no. Era Word. No, no. Es The Word. No es un The Word. No, no, pero es Word. Sí, ahí. Apretá T de vuelta y volvés, apretá T. Y elegí Word. Ahí está. Con eso vas poniendo cuál es el que está usando en cada momento. Está bueno porque si no, a veces uno se confunde. Ahí, en ese caso, ese es The Word. No, no, pero ahí no, ahí no, ahí no, porque ese es el puntero. Ese como está en el hip, es el puntero. O sea, en la siguiente, en la siguiente línea, ahí sí. Ahí lee Byte, ¿ves? Apretá T, más. Y elegí Byte. Porque ahí lo elegí ahí, porque, ¿entendés la diferencia? Porque este es del hip. En cambio en el otro, que es del stack, no te queda otra que hacerlo con el menú ese, porque está en el stack. En este podés elegir. Apretá T y elegís. Como siempre. Ahí está bien. Ahí está bien eso. Bueno, aquí lo que hace es que toma el Word y le suma el Byte. Que en sí son los mismos números, porque si vos pusiste, qué sé yo, que termine en 25, 32, pusiste que yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a ser 5, 6, 7, 8 y 7, 8. Sí, 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 porque son los últimos, los mismos, está todo en el mismo número. El primer Byte queda igual y el segundo Byte se suma. Claro, como dice, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, más, 7, 8, 7, 8. Esto se suma. Ponele que el número hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Creo que en el otro choteadito se restaba. Creo que se restaba. Este se suma. Luego toma X2 y toma Porque ahí, ojo, 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 que ahí tenés otra cosa. Pero el primer. Ahí estás tomando X2, ah, por cero, claro, bueno, está tomando el primer Word. O sea, el, si, por ejemplo, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estaría tomando el 1, 2, 3, 4, claro, el primer Word. Ojo ahí, porque, no, te digo, ojo ahí, porque si en algún momento el tipo toma el segundo Word y está trabajando con Word, entonces puede ocurrir, sin que varíe el tamaño de la unión, porque puede ser, todo está en el mismo lugar, que el segundo campo, en vez de ser un Word, sea un array de dos Word. O sea, dos Word, un array de dos Word, que en total son cuatro también, y no te cambia nada, y podría ser, habría que ver después cómo sigue trabajando. Pero si en otro momento accede a los otros dos bytes a través de Word, entonces el, hay, hay, en realidad no es un campo Word, sino un array de dos Word. Hay que ver eso. Ahí tenés bytes, ese lo tenés que hacer con el menú, porque no te queda otra. Ese lo tenés que hacer con el menú, tenés que poner la tilde en ins unión, porque ese es del stack. Poné la tilde, el cursor en ins unión, ahí, y andale, está ahí, edit. Es con los del stack, tenés que hacerlo así, si son uniones, porque no te queda otra. Select unión member. Y ahí bytes. Toma el byte de la unión, testea. Que no sea cero. Que sale cero. Si es cero, está frito. Sí. Luego toma el buffer y copia la unión. Ojo que el buffer también puede ser un, ojo que el buffer también puede ser un, una unión igual, del mismo tipo, porque fíjate que ahí también está copiando. Primero copia un de Word, para mí es el buffer, ese buffer es también del tipo unión, porque está copiando lo mismo. ¿Qué? Espera un minutito, ya vengo, seguí que yo vengo. Gracias. 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 Bueno, toma instancia unión, y lo va copiando de aquí, todo, por ejemplo. Este sería, me embolate. Ok, aquí lo que hace es que toma, el espacio de memoria de este, y lo copia. Esta instancia unión, lo va a copiar aquí, por ejemplo, aquí tenemos unión cero, unión cero, unión más cuatro, puntero unión más cuatro, unión más ocho, puntero unión más ocho, unión más seis, o sea, lo copia todo. Luego, retorna el puntero unión, y viene otra vez acá. Este sería, un puntero de unión, entonces, ella, un puntero unión más. ee, y la noven, ee, el retorno, un punto de reunión ok de serie a punto de unión contenido de a ese barco en pie este sería el número si quieres en x puedes apretar la t porque punto de unión así que también es del mismo tipo apretar la t y elegís en este caso que es el de word entonces éste sería el número de word sí igual para mí lo que está haciendo ahí entonces como lo va copiando de a4 en 100 en cierta forma está copiando el string 8 se está copiando todo todo el todo el contenido porque está haciendo lo mismo todo ahí a barco este primer de word hace parte de otra entonces vamos a que él está claro en realidad como también es un string lo está copiando como si fuera un string en el campo string que tiene entonces en realidad lo que está haciendo es copiándole a en el código fuente debe decir que le copie a la variable string y la copia todo lo que tiene está copiando a bar 20 bar 28 bar 12 todo eso es bravo la verdad que hasta que uno se acostumbra y verlo bien cuesta un poco pero después uno se acostumbra como todo aquí lo que hacen es tomar nombre de cero nombre de cero nombre de uno lo suma lo caractere el byte si el byte lo suma el byte más byte el resultado lo va a sumar lo suma luego toma el tres nombre de tres y se los resta a nombre de cero más nombre de uno a nombre de uno menos nombre de tres eso que dañe de x luego toma nombre de dos y se los suma a lo que quedó lo que quedó en la de x entonces todo esto más nombre de dos ¿Hiciste el keygen? si oh, qué maravilla, este hombre lo saca todo nombre de dos igual en estos creo que no 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 son todas las entradas creo que hay algunas que funcionan otras no digamos hay entradas que no funcionan según lo que pongas te puede funcionar o no entonces el resultado este sería el resultado de las operaciones lo guarda aquí el resultado de las operaciones que hizo con los bytes lo guarda aquí el resultado de operaciones luego toma el byte de bar 12 que es otra unión otra unión otra unión aquí hace otra copia más de word aquí hace otra copia más el byte lo mueve con signo o con signo a x y lo compara con el resultado de las operaciones o sea que el byte de la copia que es el mismo byte de la estructura debe ser igual a operaciones si es igual saben que si es cero nos va a chico bueno ojo que si no está anopeado ahí te crashean si no está anopeado ahí crashean porque como no es cero la segunda vez va a no también va a no viene por aquí entonces ejecuta el byte de esto entonces yo tengo el pijín por aquí quisiera explicarlo como se llama esto unióncita chotita si unióncita chotita tenemos que recordar que primero chequea que el último byte o sea que este byte que está copiando que que tiene aquí no sea cero o sea que tenemos dos chequeos que el byte no sea cero y que el byte es igual al resultado de operaciones unióncita chotita muy bien otra cosita como aquí nueve con signos si este byte nos dio negativo en sx va a haber ffff y el byte y en resultado de operaciones va a haber cero 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 y el byte entonces no no nos va no nos va a dar entonces sx el byte el último byte de las operaciones debe dar positivo digamos positivo o menor que 7 bueno 7f o menor entonces aquí te guardamos las letras mayúsculas y minúsculas de de la tabla así el byte de comparación lo pongo al máximo para que pueda entrar en este bucle el bucle se repite hasta que byte de comparación sea menor que 7f si byte es menor que 7f sale del bucle si es mayor sigue el bucle repitiéndose y diferente de cero entonces tomamos varias letras random 5 como retorno una lista con join la hacemos un string luego con resultamos con resultado calculamos el el byte del nombre y para que el el byte sea acá le resta le resta a ver yo creo que lo dije a ver creo que no lo dije función 1 le resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al número ingresado o sea que el número ingresado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos número ingresado nos debe dar el byte entonces despejamos y nos da esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos el byte de comparación entonces ejecutamos muy bien muy bien la persona este muchacho saca cualquier cosa vamos a decir la verdad saca de todo y un número ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 y un nombre G Q X X X S y nos manda el chico bueno quita el chico bueno si si lo hacemos sin parcharle o sea sin desofuscarlo crasheamos el byte buenísimo genial buenísimo felicitaciones ah bueno te fijaste cuál es la diferencia entonces con el que yo más de último la diferencia está en el en el malo nada más no hay ninguna diferencia en realidad el nuevo que yo mandé funciona el mismo que dije en todo porque no cambia nada lo único que cambia es que está bien hecha la alocación con new para que funcione como una unión también en donde entran los datos donde entra el número en el otro alocaba solo 4 y en el otro aloca los 20 bytes de la unión completo aunque solamente usa los 4 así que por eso no hay diferencia en el en el ahí este malo que hace malo de 4 y el otro hace new pero con el tamaño verdadero de la unión que 014 0x14 entonces por eso pero como no las usa en la primera fusión entonces las otras solamente usa el primer lugar digamos el de word donde usa el número donde lee el número es que ese error no afecta digamos es un bug pero no afecta no sé si es un bug y aquí usa los 4 claro aquí y aquí 0 o sea los 4 el 4 es el primer del word es el único momento que lo usa en la primera función después no usa el resto de los de los campos bueno ¿alguien tiene dudas con esto? no es fácil obviamente ¿no? si tienen alguna duda pregunten hasta yo tengo dudas si no fácil no es obviamente a ver yo no 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 entendí cuando para armarla la función tuvo que no pegar pero Ida le marcaba no sé una dirección que creo que terminaba con C5 y yo lo que vi es que terminó no peando 5 bytes antes pero en el C0 espera que comparto yo pero un cachito ya él lo mostró te lo muestro yo acá dígame cuando ve mi pantalla este no es este es el otro unióncita fácil dígame si ven la pantalla ahí se ve pero esta es la unióncita fácil esta es la unióncita chotita acá está vamos a hacerlo lo mismo que él hizo yo no voy a hacer nada nada nuevo override que no tenga símbolos esto lo vimos ya cuando hicimos los otros choteaditos ¿no? que te aparece ¿ven? ¿se ven muy chiquititos los números? ¿o se ve? vaya casi no se puede se ve en el caso de ¿dónde estábamos? para que ya me perdí a ver control F mine perdí donde estaba no espera que lo abro de vuelta porque ya ya me perdí vamos de nuevo override ok listo no ahí está bueno acá ven el primer call el primer call acá está roto obviamente porque este call te lleva a cualquier lado así que uno ya simplemente mirando se da cuenta que está roto pero si uno hace en el mine lo quiere reconstruir o sea cuando uno lo quiere pasar a función apretando la barra espaciadora te dice que solamente puede mostrar en modo gráfico las funciones solamente instrucciones correspondientes a funciones pueden ser display cambio display puede ser mostrada en modo gráfico como no es una función por más que apretes la barra no pasa nada entonces si solamente funciones tratamos de crear la función vamos acá clic derecho crie función o la letra P hasta ahí vamos cuando apretó la P y él trata de crear la función te dice acá en el output acá dónde estuvo el problema ves a 4011 a 3 la función tiene un código indefinido o datos o qué sé yo en esa dirección entonces hago doble clic donde está el problema acá y me lleva ahí al call que es este donde está el problema entonces ¿cómo lo arreglo? veo que acá hay un salto que va a 4011 a 2 más 1 y acá está mostrando 4011 a 2 más 1 sería 4011 a 3 entonces este call está saltando digamos acá al medio del call sería al segundo by que está metido dentro de este call entonces la única forma de arreglarlo es un definirlo apretó la U y se un define todo de ahí para atrás y ahí en el mismo momento el salto se arregla y como acá ahora están todos by sueltos entonces te puede mostrar directamente a dónde va que es acá 4011 a 3 acá está la referencia que viene de ahí entonces ahora ya se puede te puede mostrar entonces voy ahí a donde supuestamente tiene que saltar donde supuestamente saltaría si no es cero y aprieto la C con eso se arregla y ahora este byte lo voy a nopear entonces este byte voy acá donde dice patch program change byte y pongo 90 acá y con eso queda en 90 y después le aprieto C se cambia no para que quede más lindo estamos hasta ahí está bien y después hago de vuelta create function y me va a llevar al otro al segundo error 40129 y ahí voy haciendo lo mismo con todos hago lo mismo acá aprieto la U aprieto C en los nopeo y así hago lo mismo con todos los calls aprieto la C lo mismo acá aprieto U aprieto la C y cuando termine de todo voy a poder crear la función si no piee todo pero creé function todavía ves no hay alguno que claro como no está nopeado tengo que nopearlo si no no le gusta change byte 90 ok ponemos C para que el nope queda más lindo este lo mismo vamos a hacer patch program change byte 90 empezamos C para que el nope acá lo mismo patch byte change byte 90 y acá le pongo C creo que no queda más ahora debería tomarla la función una vez que están todos arreglados una vez que están todos arreglados una vez que se escribe function y ven ahí aparecen las variables aprieto la barra espaciadora y ya te queda todo arreglado bien perfecto está bien esos son bytes basura fue insertado claro son bytes basura que están insertados en el código para yo lo pasé el código este es el el código estos bytes basura que están insertados este salto que salta un byte solo este byte 75 esto emit es como meter bytes sueltos no son instrucciones 75 1 entonces meto 75 1 o sea que saltaría a este a este byte acá que se yo acá de continuación entonces este 8 me transforma a lo que viene acá como en un call porque 8 es el primer byte de un call entonces acá quedaría como un salto un call y entonces acá se destartala no entiende porque el tipo viene haciendo y dice que acá hay un call y acá hay un salto al medio entonces ahí se trulea si yo saco esto queda todo normal nada algo más gracias algo más con este tienen alguna duda por ejemplo yo estaba para hacerlo más fácil estaba con el otro con el unióncita fácil que con eso el que nunca vio uniones a veces le resulta más fácil ah pero este es de no no el unióncita fácil es parecido es parecido pero el que nunca vio este le resulta más fácil porque no está tan complicado es medio parecido tiene la misma cosa ve que hace maloc y guarda acá un puntero a cuatro bytes o sea que hay un hay un o sea reserva cuatro bytes en el en el heap o sea que esto sería pongámosle qué sé yo un puntero a un de word le puedo poner así qué sé yo porque es un puntero a algo en el heap que son cuatro bytes así que le pongo le puedo poner de word y bueno cómo sé yo que eso es una unión acá no estoy muy seguro porque vemos que acá usa a r a x lee el de word completo por lo tanto podría ser un entero o sea acá todavía no veo en ningún momento que haga algo como para decir esto es una unión acá en esta función porque siempre está leyendo de word o sea si acá tiene un de word vemos que acá lo pone como ese primero guarda acá el puntero y después acá lo levanta y acá va a guardar con scanf el valor o sea este puntero de word va a quedar apuntando esta dirección va a quedar apuntando a una dirección en el heap y ahí va a guardar el de word este que con scanf como es porcentaje x lo va a guardar ahí esto apunta ahí en ese puntero de word o sea imagínense que el tipo alocó y lo alocó en 0x10.000 entonces acá guarda 10.000 y entonces en el contenido de 10.000 va a guardar lo que yo tipeo acá con scanf que yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si yo lo ejecuto lo pueden ver para que se vea tal process vamos ahí vemos que el tipo hace maloc y entonces la dirección que me devuelve es esta de rx entonces pongo acá que me sincronice con rx y entonces ahí va a guardar y ahora le saco la sincronización para que quede ahí porque si no entonces ahí va a guardar el de word que yo voy a tipear porque es esta dirección esa dirección la guarda ahí en el puntero de word ahí tiene la dirección esa lo aprieto con y el contenido es esto el contenido de esto va a ir acá 1e555 es esta dirección entonces el contenido va ahí y ahí va a guardar lo que yo tipeo cuando venga acá vemos que va a ingresar un número y va a scanf y entonces cuando pase por scanf me va a pedir un número y que se yo supongo que sea 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 y entonces lo va a guardar ahí 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 o sea que esto sigue teniendo como dijimos el puntero a el valor ese 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 que es este es este valor bueno entonces hasta ahí bueno paremos un poco eso era para mostrar eso entonces ya sabemos que hasta ahí parece ser no veo nada de unión yo porque dice unióncita pero acá veo solamente un de word pero ¿qué pasa? vemos que acá entonces ese puntero a de word lo pasa a rcx y a esta función acá vamos a ver qué pasa entonces acá le ponemos que sería función y entonces ¿cómo le habíamos puesto? puntero de word le habíamos puesto provisoriamente puntero a de word pero no sabemos si es un de word por ahora le ponemos ese nombre entonces ese rcx lo ponemos acá puntero de word y lo guarda acá en arcero que va a ser puntero de word y vemos acá que levanta un de word levanta el puntero como es levanta el puntero de word este rx y asx mueve el 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8 y los resta este con el contenido del puntero de word o sea que el puntero de word acá sigue leyendo un de word porque el contenido de esto es un de word es el contenido de rx que lo resta completo o sea que en realidad me está restando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el número que yo tipeé que lo puedo escribir en el notepad si quiero view no te pago acá entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos número eso ese valor me da un valor x y entonces esa resta que está en ese x la guarda acá la pasa a x y lo guarda en esta variable 18 que aparentemente no sé yo todavía lo que es pero si me fijo un poco en los otros accesos que tiene la variable 18 vemos que acá ya está accediendo un word escribe a un word en bar 18 y acá escribe un byte o sea que acá ya me doy cuenta hay algo raro como en la misma variable va a escribir un de word un word un byte entonces ahí sí me doy cuenta que por lo menos esta variable 18 es una unión la otra no estoy seguro porque hasta ahora no usó solamente solamente un de word pero esta bar 18 es una unión y hay un de word ya veo que acá hay un campo que es un de word porque este ax es un de word no escribe rax no escribe completo el registro de rax y no solamente de ax entonces esto acá es un de word y acá escribe un word y acá escribe un byte entonces por lo menos ahí tenemos una unión que ya la podemos crear vamos acá ponemos insertar y ponemos unión o qué sé yo unión vamos unión unión uno entonces sabemos que tiene un de word un word y un byte por lo menos lo que vemos ahí le podemos poner qué sé yo el nombre yo le pongo siempre el guión adelante por si acaso para que no se haga lío de word esta es word o sea recuerden que la unión ocupa siempre el mismo espacio o sea que son cuatro bytes fíjense que acá estos son unión y por qué ah porque no le puse la tilde esperen que me olvidé de poner la tilde vamos a borrarla cuando creé la unión no le puse la tilde acá create unión me faltaba eso ahí está unión uno ahora sí entonces ahora sí un de word un word y un byte ven que el tamaño es cuatro o sea que todo está en el mismo espacio de memoria este fill cero son cuatro bytes este son dos bytes pero que son corresponden al mismo valor si yo acá escribo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho el fill cero va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho el fill uno va a ser cinco, seis, siete, ocho y el fill dos va a ser siete, ocho o sea que todos están en el mismo lugar entonces a este le pone como habíamos dicho le ponemos de word a este le ponemos word y a este le ponemos by hasta acá va bien digan porque si hay alguna duda la diferencia sí eso es de 64.000 no será q-word no porque es de word porque yo me fijé que no hay ninguno que escribe q-word fijate que escribe a x si escribiera r-a-x entonces yo digo sí es un q-word pero en este caso solamente veo que hay r-a-x a-x y a-l a la dirección donde tiene que escribir no hay ninguna escritura de r-a-x entonces no hay un q-word aparte casualmente coincide con que acá aloca 4 entonces yo tengo que pensar que en el mind cuando él hace la log de 4 en realidad está alocando lo mismo es la misma acá está alocando lo mismo está alocando la misma unión lo que pasa que acá solamente usa el campo de word pero vemos que aloca 4 o sea de todos los campitos que tiene la unión solamente usa el que copia bueno ese es el puntero pero cuando copia acá vemos que copia un word el puntero de word apunta a un d-word que es este barra x entonces es 4 el largo de la unión y aparentemente es la misma unión no lo sé seguro pero yo puedo suponer entonces no hay ningún acceso si hay algún acceso que fuera que fuera de r-a-x que escribe acá en esta dirección le pongo q-word también no hay problema pero no encuentro solamente veo de words acá hay un d-word perdón estábamos acá dentro de la función vemos que acá hay un word y a-x es word acá vemos que hay un d-word acá un word a-x y acá un byte no veo ningún acceso que acceda r-a-x o sea para que haya o algún registro completo que sea digamos para que sea q-word ¿se entiende eso? bueno entonces él agarra y hace la resta de esos dos números y lo escribe en este bar 18 que también es ya vemos entonces que es de la misma unión es la misma unión esa entonces vengo acá y le pongo que es del tipo S de esa unión es trucbar al q y le pongo que es el tipo unión 1 y vemos que es de 4 bytes 18, 4, 14 porque la unión esa era de 4 bytes el tamaño así que son solamente 4 bytes entonces ahí ahora después lo vamos a trasear para que lo vean bien entonces este le podemos poner que se yo unión 2 se pone unión 2 es otra instancia de la misma unión unión 2 entonces se escribe ahí en unión 2 en este momento está escribiendo el resultado de la resta esa la escribe en unión 2 y después ¿qué hace? vamos a seguir pasito a pasito EAX por 2 que vale RAX 0 EAX 2 o sea que acá agarra el puntero al de Word de entrada el puntero de Word de entrada y le suma 2 por 0 0 o sea que en este caso RAX vale 0 porque multiplica esto por 0 o sea que en realidad este es el el número el Word o sea sería el primer Word porque vemos que RCX vale 0 o sea que apunta al contenido de RAX o sea sería el primer Word entonces acá le podemos poner Word ahora después lo vamos a trasear en este caso vuelve a agarrar el puntero de Word y en este caso vemos que agarra el byte el último byte o sea el byte de la variable byte todo está en el mismo lugar o sea que en este caso agarra byte unión 1 byte entonces ¿qué hace? agarra a X va el Word y acá va byte y los resta en el otro vídeo que lo sumaba en este los resta entonces ¿qué pasa? si yo tengo los dos últimos bytes los dos últimos este Word son los dos últimos bytes ponerle que sea 5, 6, 7, 8 y le resto el último que es 7, 8 lo que estoy haciendo es poniendo a 0 el último byte porque es el mismo este es el mismo byte que tiene el último este o sea si yo lo pongo acá vamos a trasearlo para que no se le haga mucho lío no sé si se entiende va a quedar 0 porque fijémonos ¿podría hacer un poco más de zoom? por favor acá ¿ahí? ¿ahí? está bien gracias entonces pongámosle el número ese 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ahí está entonces entró en la función vemos entonces que el puntero de Word va a RAX y RAX habíamos dicho que apuntaba ese número ¿no? que ingresamos era puntero ahí Word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y entonces a ese le resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo lo puse de casualidad podría ser cualquier número va a dar ese X y va a dar 0 bueno la resta ese X da 0 porque son iguales el que yo tipeé con este que está acá pero podría ser otro número igual después de la resta vemos que ese número lo guarda acá en Unión 2 en este en esta otra guarda el resultado que es 0 en este caso podría haber sido otra cosa y compara con 0 y si es más grande o igual a 0 pasa acá quiere decir que el número que yo tipeo tiene que ser menor que esto porque si es mayor tiene que ser menor porque la resta si me da negativa o sea si el número que yo tipeo es mayor la resta va a ser negativa si por ejemplo yo pongo acá qué sé yo 80 70 60 este número va a ser más chico y el segundo va a ser más grande por lo tanto la resta va a dar negativa y si es menor igual que 0 vemos que viene por acá entonces te tira afuera entonces ya hay una restricción que este número restringe los valores que yo pueda ingresar no pueden ser más grandes a lo sumo iguales que este ¿se entiende eso? alguien me escucha no sé si alguien me escucha estoy vivo alguien me escucha si se entiende eso díganme algo porque pienso que se va a hablar porque si es mayor está en negativo se corta se me corta el sonido pongámosle vamos a hacer el ejemplo por si acaso para que vean pongámosle que yo tipeo vamos a darle en vez de poner eso pongo que se yo 41 42 43 44 que es mayor ¿no? que el valor entonces cuando entre vamos a ver que ahora lo va a levantar ahí esto apunta al número ese ahí está 41 42 43 44 y cuando lo reste esto va a SX y SX este 1 2 3 4 6 es el primer miembro le resta le resta 41 42 43 44 y la resta va a dar negativa ¿no? en the word negativa en the word ¿no es cierto? entonces él va a comparar el the word o sea lo va a mover ahí y va a comparar el the word con cero este the word que es el que se restó lo va a comparar con cero pero lo compara como the words ¿no es cierto? porque está comparando el the word con cero o sea no importa que acá no sea todos F ni nada es de cero o sea como the word es negativo porque empieza con cero de cero con los que son más de 7 F F son negativos entonces vemos que va a exit porque por eso les digo que el valor que tienen que tipear ya de por sí tiene que ser menor que esto bueno volvemos a tipear uno menor a ver vamos a poner ahí en vez de poner 12 vamos a poner 11 12 13 14 uno más chico para que dé algo bueno entonces ahí vemos que lo resta y vemos que ahora sí la resta de los dos da este valor 12 da este valor que está en Rx que es positivo porque es como the word es positivo está acá lo ponemos ahí pip 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 estamos ahí abro lo copio todavía ahí está ahí está eso el valor y entonces lo compara con 0 y como es más grande viene acá entonces después ¿qué hace? agarra el puntero de word y agarra el word y el word del valor que yo tipeé entonces en ese caso vamos a ver que agarra el word y a x va el 1314 que serían los dos últimos bytes ¿no? sería bueno en este caso ya no se ve porque se movió ahí a x pero era el valor que yo tipeé era 11121314 entonces el word como agarra los últimos dos bytes entonces va el 1314 que son los últimos dos bytes y después agarra el byte o sea agarra el 14 o sea el último byte todos están trabajando sobre el mismo número ¿no es cierto? todos están compartiendo la misma dirección de memoria agarra el 14 y al restar 1314 menos 14 el último word con el último byte como es el mismo número el 14 con el 14 se va a hacer 0 y va a quedar 1300 ¿se entiende eso? ¿se entiende algo? bueno bueno y después de ahí ¿qué hace? acá vemos que mueve a ese x2 y lo multiplica por uno y me queda dos ese x entonces acá hay otra cosa que vemos que unión 2 en realidad unión 2 es el número este ¿no? que está guardando pero ¿dónde está escribiendo? porque no está escribiendo el inicio de unión 2 este word porque acá le está sumando 2 eso es lo que yo decía el otro día en este caso creo que cuando lo estaban viendo el otro si es rx hubiera sido 0 esto hubiera escrito en el mismo en la misma posición digamos en este en este resultado pero en el último ¿no? acá acá en los últimos 2 bytes pero como le suma 2 va a escribir en la parte alta ¿no es cierto? o sea que realmente la unión no es así como está acá sino que este word es un array de 2 words esto sería así un array de 2 2 de 2 vemos que no cambia el tamaño máximo porque como esto no importa porque el máximo el tamaño del unión es el tamaño del más grande que es este 4 y estos son 2 de word que son 4 o sea que lo único que te cambia es que puedes tener acceso a la parte alta con esto ¿no? si se le sumas a este vas a tener acceso a la parte alta entonces acá lo que está pasando es que le está accediendo al segundo word o sea a la parte alta porque le sumo 2 ¿no es cierto? o sea que si vos tenés una posición de memoria acá y que apunta acá le sumas 2 y te va a apuntar a esta segunda parte que es la parte alta acá está el número bueno entonces escribe ese valor que quedó de la resta del word que yo mandé con el byte lo escribe ahí en el resultado ¿no? de la resta o sea ahí lo va a escribir lo pisa entonces ya vemos que se va armando un número 1, 3, 0, 0, 0, 4 se va armando el número de resultados y después agarra y lo multiplica hace Gilles de AX por 4 que es multiplicar por 16 el valor ese de unión 2 en este caso el de word completo lo multiplica por 16 y vemos que da eso y de eso el último byte lo copia de vuelta en unión 2 también en este caso está bien en el último byte o sea que va a escribir en el 64 va a escribir este 40 o sea que el valor va a quedar ahí con el 40 bueno y después ya levanta el valor que quedó el que unión 2 ahí armó todo ese desastre y ese valor es el que va a comparar ¿no? ya va y lo compara con 40 5 5 2 F0 como no es igual te manda a estudiar ese es el análisis estático ¿no? ahora ¿cómo hacemos para hacer? no es tan fácil hacer un un KG porque realmente no todos los valores que vos puedas poner tienen un resultado porque ya vimos que hay ciertas restricciones por un lado tiene que ser el valor que pones tiene que ser mayor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por un lado por otro lado cuando lo multiplicas por 16 el último byte tiene que ser 0 entonces hay ciertas cosas que no cualquier número va a funcionar entonces yo lo que me fijé es que me fui fijando y lo que hice fue convertir el número que uno tipea en un valor que sí funcione o sea poniéndole ciertos ciertos cuentas o sea haciendo ciertas cuentas para que sí funcione porque si el tipo me tipea un número que no funciona no me sirve entonces si yo veo lo voy a correr y al final me va a dar el valor que debe ingresar correcto para que le dé el resultado entonces yo por ejemplo pongo acá 1,2,3,4 5,6,7,8 vemos que me dice bueno hace todos los chequeos y me dice no mirá el que tenés que tipear es 1,2,3,4 0,4,0,9 para o sea parecido al que vos tipeaste pero tiene que terminar en 0,4,0,9 este o sea lo más parecido posible al que vos tipeaste entonces si lo corres por ahí está no sé dónde está le voy a enterar por acá a ver unioncita chotita no pero ya lo encontramos unioncita fácil acá está bueno entonces pones este que te da súper genial hay que va a marcarse un poquito ¿no? para hacer la cuentita y todas esas cosas pero es eso normalmente todos los que terminan en 0,4,0,9 funcionan inclusive si pones 0,4,0,9 también funciona o sea esto si yo pongo ahí solamente 0,4,0,9 funciona eso haciendo un poco de cuenta uno se da cuenta ¿no? de que es así pero bueno eso analícenlo se van a dar cuenta que es así porque o sea hay ciertas cosas que se tienen que dar entonces sí o sí se tienen que dar entonces por ejemplo 0,4,0,9 hace que como si recuerdan el 0,4,0,9 hace que él agarre esos bytes y los copie en la primera parte de este número que él generaba al hacer la resta hacia la resta y después copiaba el 0,4,0,9 y entonces como yo como la comparación es contra este número está hecha la cuenta de cierta forma para que me quede al poner 0,4,0,9 al final me queda al principio este 0,4,0,0 ¿no es cierto? para hacer la resta y aparte que el último byte sea F que tiene que ser F porque al multiplicarlo por 16 me tiene que dar F0 porque 16 los corre un byte para el costado entonces al hacer la resta del valor que yo pongo tiene que terminar en F0 para que o sea el original tiene que ser F para multiplicarlo por 16 tiene que terminar F0 para que quede acá digamos al comparar me quede en F0 son ciertas cosas que se dan con las cuentas así que bueno entonces lo que hice yo es bueno agarro el número que el tipo me da y lo convierto no es un keygen realmente pero lo convierte en el número que va a funcionar o sea le digo el tipo a este ese que vos pusiste no va a funcionar es un keygen medio raro pero bueno que acá está digamos con C-Types uso C-Types para que no tener problemas con los tipos como un paco uso estilo C porque uso Integer y todas esas cosas que así no tengo que estar haciendo AND por si se pasa entonces de esta forma trabajo con Integer con Bytes es más piola bueno alguna duda yo yo también tengo duda no se crean que esto es es una pavada es más o menos es complicado ¿alguna duda? yo tengo una duda usted usted se dio cuenta que el array que el de Word no era realmente un de Word sino un array de dos de Word cuando accedí al segundo ok entonces sería la primera parte claro porque el otro accede a la parte alta si vos escribís un de Word si vos tenés un campo que es un de Word y el segundo campo es un Word si vos escribís ahí te va a escribir la parte baja porque los bytes están uno, dos están al revés uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y entonces si vos escribís en el de Word te va a escribir en el cinco, seis, siete, ocho pero si vos le sumás dos como está diciendo ahí lo que está haciendo es escribiendo la parte alta entonces eso me dice de que es un array de dos Word porque si vos puedes acceder a un Word alto ¿cómo hago para acceder a un Word alto ahí? imposible esta parte o sea ¿dónde estaba? espera que ya me lo perdí este que es el main ah, este funciona entonces acá cuando hace esto acá esto este ax me doy cuenta que no escribe en la parte baja porque él lee de la parte baja pero en la unión que tiene mi número él lee de la parte baja este Word este Word es la parte baja del número que yo tipeé pero cuando va a este le suma dos a la unión dos y el unión dos este es esto son todos iguales pero tiene el de Word y el Word si yo le escribo directamente a este Word no voy a pisar la parte alta voy a pisar la parte baja y si escribo este byte voy a escribir el último byte entonces si yo estoy ahí sumándole dos y escribiendo algo es porque estoy accediendo a algo más acá entonces la única forma es que haya un array de dos de dos bytes de dos Word que en cierta forma ahí está que es un array de dos ese es el código este es el código del que arreglé no este es el original este es el original bueno ven que ah no este es el choteadito otro perdón el otro es este son todos este es el otro choteadito bueno si no sé este lo tengo por acá el choteadito común a ver este es el choteadito este es el choteadito no el unióncita común el que estoy haciendo yo ahora a ver si lo tengo por ahí vamos por acá vamos por acá unióncita fácil CPP acá está acá está ven ven que acá igual el otro es igual también el choteadito también es igual tiene acá esto ocupa cuatro bytes estos dos ocupan cuatro bytes porque son dos de 16 de 16 o sea que son dos un array de dos de dos words y este byte pero como no se suman porque es una unión acá está la unión entonces ocupan el el espacio del máximo que es este cuatro bytes y este que tenga uno que tenga dos no le agranda la unión sigue siendo igual porque lo único que tenés que podés acceder al otro al otro de word alto si no no podrías acceder ¿se entiende? ¿se entiende o no se entiende nada? es medio difícil es medio difícil hay que tener práctica pero es así hay que mirarlo con tranquilidad y verlo en 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 ida para crear los campos de la unión ¿qué tecla apretaste? lo mismo lo mismo que la insert lo mismo que la estructura insert insert le puse create union acá porque si no te crea una estructura si no pones el platillo te crea una estructura y esta es unión entonces pongo ahí y acá aprieto voy al de abajo ahí a la línea de abajo donde está el final y aprieto la D y voy la sigo apretando sin correrla hasta que hasta que va cambiando el tipo hasta que yo quiero aprieto la D cuando ya termina y es de word en este caso voy abajo de vuelta y aprieto la D y aprieto de word y después si quiero hago otro más para agregar tengo que ir a la última línea y aprieto la D ahí va y si quiero hacer un array acá hago clic derecho array y le digo bueno el tamaño del elemento es 2 el size es 2 son 2x2 4 2x2 y entonces acá me lo hace 2x2 ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? si estoy medio si me preguntan si porque estoy medio cuando cambia el clima yo soy muy alérgico entonces me empiezo a salir ese moco transparente te das cuenta que no es nada porque siempre todos los médicos me dijeron si es transparente no es nada cuando empiezo a ser verde o cosas así bueno ahí si estás medio en el horno o sea cuando cambia la estación soy muy alérgico y me cae mucho del polen cuando pasa la primavera me cae el moquito ese pero bueno ¿qué va a ser? son unos días ¿alguna duda más? le quería preguntar a ¿se fue ya? ah se fue ah el muchacho que tenía problemas se fue con la computadora justo que lo vi había que terminar voy a preguntarle pero justo se fue ah bueno ¿cómo es que se llamaba? Eduardo si le había arreglado bueno no le parece que no le puedo preguntar porque se fue bueno ¿alguna cosita más? ¿alguna duda? ¿alguna cosa? esto es paciencia ¿no? no hay mucho más es paciencia no, no hay que hay que tratar de el problema es cuando la unión lo que tiene es que claro como uno está acostumbrado con las estructuras que van sumando que si vos sacas más una estructura esto es una estructura va a tener cuatro más dos más uno y te va sumando todos los campos y el largo va sumando porque está una bajo la otra acá no suma todo está en el mismo lugar o sea que hasta que te acostumbras con eso cuesta un poquito bueno bueno listo todo bien ¿alguien quiere contar algo? cuéntenos me dejen hablar solo digan algo si les gusta el curso que están haciendo si tienen problemas si quieren algo que contar no me dejen hablar solo que ya parezco loco no tiene nada que contar yo aún no tengo nada que contar ¿se me oye? sí sí, sí a mí me gustó mucho porque yo no estos los he abordado siempre sin hacer las estructuras ni las uniones ni nada normalmente empiezo al revés veo chico bueno chico malo veo lo que hace calculo lo que quiere y ya está ¿no? y entonces no me manejo con el con el Ida para crear las estructuras y tal y hoy sí lo estuve viendo y sí que me gustó y acá acá también bueno es lo que le había dicho él que yo no lo hice acá me faltó hacerlo ¿no? cuando tenés una estructura que es una unión que es en el hip como esta que es un puntero más un offset podés apretar T como si como hacías con la estructura y te va como acá hicimos T ¿no? y entonces ahí te va a salir ¿no? si querés no hay problema ¿no? en este caso está leyendo un byte entonces como veo el tipo porque en la estructura lo importante es ver qué tipo es el que está leyendo entonces ahí sabes a qué campo accede en este caso byte entonces unión uno byte pero en el caso de la que es el stack esta unión que está en el stack el problema es que no puedo apretar T porque no hay un registro más un offset como en este acá está todo RCP entonces acá se trulea entonces lo que tengo que hacer es en el caso que la unión está en sí en el stack o sea está completa en el stack ¿no? o sea acá está todo vemos que está todo acá son cuatro bytes ¿no? pero bueno está acá en el stack no es que es un puntero en el hip como la otra entonces en ese caso lo que tengo que hacer es usar esto esto hay poco lo que poca gente lo conoce pero bueno este select unión member y entonces de esa forma bueno tengo que poner donde ¿no? antes que nada select unión member y entonces me dice bueno si yo ya le puse que este unión 2 es del tipo unión del tipo unión bueno unión 1 es del tipo de esta unión me dice bueno elegí cuál es la que está usando y como en este caso usa Word puedo ponerle unión 1 Word y en este caso es Word pero le suma este 2 acá ¿no? entonces en este caso sería el Word sería el segundo Word porque en este caso no está accediendo el primero porque tiene este RSX que accede al segundo Word pero bueno eso se hace con el menú este que está acá que está medio también oculto Ida tiene muchas cosas así media oculta que uno con el tiempo se va dando cuenta ¿no? pero bueno tiene muchísimas cosas para manejar y cuando son trozos de código pequeñitos pues puedes seguirlo de cabeza que es lo que hacía yo pues mira ves que coge un Word ves que coge un Vite sabes que es la misma variable y entonces sabes lo que está cogiendo pero cuando es pequeñito grande ya es otra cosa y se te complica y hay que tener todo es práctica y aparte lo más problemático es cuando tenés estructuras y dentro son uniones ahí se complica más a ver si hay alguna acá en local types local types si vos tenés una estructura ves que acá hay estructura pero hay estructuras que tienen unión dentro control F unión vemos que acá viste que este es struct ves acá y vemos bueno quería abrir ahí en local types acá este struct si la pongo edit vemos que por ahí en el medio tiene una unión adentro o sea que hace una unión de esto con otra estructura y acá más esto acá te quiero ver cuando lo tenés que reverser ahí no tenés símbolo te volé loco te volé loco te volé loco pero bueno es así la vida del pobre hay que remar la vida del pobre es remar remar y remar sí sí pero es lo que decía ayer Lida tiene más botones que la sotana en fraile ese no termina pero bueno te da la posibilidad es una herramienta que te da la posibilidad de hacer muchísimas cosas pero tenés que es como una es como que tenés que saber usarlo porque si no si no lo sabes usar es como tener qué sé yo una metralladora y no sabes ni cómo se le pone la bala qué sé yo no sé no sé para nada toquitear mucho y después darle a la flecha de atrás que sí o guardar el snapshot guardar el snapshot que también siempre yo cada tanto hago what I take y hasta más snapshots porque cualquier cosa si el control Z no me funciona vuelvo al snapshot anterior y qué sé yo total ahí tengo guardar los snapshots y poder restaurar entonces de esa forma si te mandas una cagada volvés volvés al anterior muy bien bueno alguna duda más del curso o algo que tenga alguien Eduardo justo se fue que yo le iba a preguntar si si había arreglado eso qué pena justo estaba pensando en que acá iba a demostrar bien cuál era el problema que tenía porque la verdad que nunca vi un problema así hasta ahora en mi vida mirá que he tocado me han tocado máquina me han tocado o sea nunca vi ese problema que tenía creo que estaba montando un Win10 en una máquina virtual yo le pasé algunas cosas para ver igual en la máquina principal tiene un problema y habría que ver porque hay algo que está algo que está jorobando no sé si será un virus o un programa o un programa que está juzgando algo algo hay algo raro ni el mío que está poseído ese le ganó al tuyo mirá que el tuyo está bastante el tuyo sí que está bastante chotito también está bastante choteadita también esa le ganó porque ese cartel nunca lo vi y buscó en internet tampoco nadie viste que cuando vos te sale un cartel de error lo buscás en internet y siempre siempre hay alguno alguno que le pasó lo mismo nadie nadie le sale ese cartel un error raro cuando el tipo lo usa el 64 bits no lo cual por eso yo sospecho que sea un virus porque los virus generalmente atacan en 32 bits le salía un cartel que lo puso por acá acá está ahí está pidiendo la mano y por qué no entró por qué no entrás bueno este es otro problema pero bueno a ver dónde estaba el cartel del otro día cuando él abre en 32 bits le empieza a decir que no tiene permisos las secciones que las secciones no tienen permisos el mismo que estamos haciendo acá nosotros cualquiera de estos que lo abrimos nosotros no tiene problema la sección no tiene acá está ven eso lo pueden ver de decompiler asume que de segment r data es read only de acuerdo a su nombre como si le hubiera cambiado los permisos sí una cosa rara all data referente de segment será reemplazado por constantes valores this may lead to drastic change in the de compiler output y sí a él le sale cualquier cosa si el segmento no es read only please change the segment name esto jamás me salió a mí en mi vida jamás algo está cambiando algo acá algo raro pasa no es una cosa normal o sea nunca vi que ir a meter eso y mirá que he abierto porquerías qué dice acá este muchacho eso porque le falta el payton le falta o un rant eso le debe faltar el rant un rant lástima que se fue porque eso le debe faltar un rant algo o python o python un rant bueno cualquier cosa nos vemos vamos a ver si nos vemos el sábado que viene y si no el otro vamos a ver porque todavía hay que hacer ejercicio y ya hay que hacerlo los ejercicios no sé si voy a tener tiempo para hacerlo para mañana y si no vemos la otra semana bueno muy bien nos vemos nos vemos bueno muy interesante gracias bueno chau nos vemos la semana que viene o la otra chau nos vemos hasta luego maestro chau chau